Música Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando El que se va se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente, eso es mentira Sentir ingrata del ser que te adora Cuando se quede hasta se llora Música Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando El que se va se va suspirando Música Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente, eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quede hasta se llora Música 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 Música